Organizado por la Plataforma Participación Ciudadana y el Ayuntamiento de Arnedo, enmarcado en el Mes de la Emoción y también en las actividades de cara al Día del Libro, ayer por la tarde la Casa de Cultura acogió un recital a cargo de Emilio Pedro Gómez. Este profesor de matemáticas y colaborador en revistas sindicales y pedagógicas ha publicado una decena de libros de poesía, además de poemas y artículos. En la tarde de ayer, Emilio Pedro Gómez ofreció el recital El Temblor del Instante, acompañado de música e imágenes. Ámbito con las proporciones exactas de lo de yo. Mi mirada se aloja en lo más alto, arriba de la obra angelizada, en la esplendida estrella de nervios de la cúpula, y se queda cautiva, elevada sin red en su mágico círculo. Entonamos el OM a unos periódicos, vibraciones que huyen y acercan hacia mí en todas direcciones, impasoras, etnóticas, como el revés de lo de la alcoolía. La siguiente cita poética tendrá lugar el jueves 28 de abril, también a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura, con la presencia del poeta Juan Carlos Mestre, que ofrecerá un recital bajo el título Las estrellas para quien las trabaja.